Desde la costanera Juan Pablo II empezamos el programa número 1073 de Simplemente Corrientes. Lo hacemos saludando a Berta Jiménez y a Armando Catanio, que el pasado 15 de mayo cumplieron 35 años de casados y le deseamos la mayor de las felicidades. ¿Quién es cumpleaños este fin de semana? El día 21, Tommy González, que trabaja en Cablevisión, una niña que se llama Zaira Micaela Sotelo y el señor Guillermo Ballarino. El día 22, Día de Santa Rita, saludamos a Danisa Santín, un cariño más que especial para Juliana Viñolo Sarazúa, el señor Rito Ábalos está de cumpleaños y también seguramente festejarán aniversario de casados Hipólito Zacarías y su señora Carmen Cristaldo. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. ¡Ya empezamos!